Y en enero el ministro de educación aplicará a los maestros los incentivos por evaluación de desempeño que representan aumentos salariales entre 5 mil y 10 mil pesos. Como nos cuenta Shaira Castillo, directivos de la asociación de profesores esperan que el ministro cumpla su palabra y advierten sobre algunos fallos en el proceso. Este mes trabajan en la sistematización para en enero presentar los resultados y de inmediato aplicar los incentivos que significan aumentos entre un 17 y un 32% al salario base de los maestros. Depende de la valoración que haya sacado cada maestro, cada docente. Esperamos que no haya sorpresa, que los resultados se correspondan con el trabajo que los maestros y las maestras han venido realizando. Sin embargo, directivos de la ADP advirtieron sobre algunos fallos ocurridos en el proceso de evaluación del desempeño docente, los cuales minimizó el ministro Andrés Navarro. En algunos casos no llegaron los materiales completos, en otros casos llegaron materiales con incongruencia. Ocurren detalles, pero esos que a nosotros nos llama la atención, nosotros consideramos que no debió ocurrir. Cualquier proceso de escala nacional donde se trate de hacer una jornada de esta magnitud puede haber retraso, pero nada más que eso. Además de la aplicación de incentivos, esta evaluación busca tener un diagnóstico para elaborar el plan de formación docente. Las universidades tienen años vendiendo, perdón, vendiendo no, ofreciendo programas formativos y de repente las mismas universidades son las que dicen que los maestros estamos mal formados. Entonces nosotros queremos que estos programas, las universidades vayan a la escuela. En enero también se realizará la segunda etapa de esta evaluación del desempeño, pero los centros educativos por parte de los estudiantes y sus padres. Shaira Castillo, NCDN.